El tema de la UBI de transporte secundario, que hace los transportes por la noche y los fines de semana entre el Hospital de Alcañiz y sus hospitales de referencia, y también de cuál es nuestra postura respecto al cese temporal del servicio de hospitalización en domicilio. Sobre el tema de la UBI, lo que hemos querido denunciar es que no es de recibo que una empresa quite su servicio médico. No entendemos cuáles han sido los motivos, tampoco nos importan, lo que no puede ser es que no haya médico para atender esa UBI de transporte sanitario y haya, en el caso de tener que hacer un transporte, tirar de un servicio como es el de la UME que hace 24 horas en Alcañiz. Creemos que es una merma muy importante, estamos en verano, hay mucha más población en todas las comarcas del Bajo Aragón histórico y creemos que es una merma de servicio muy importante y que el Gobierno de Aragón y la Consejería de Sanidad, de alguna manera tiene que obligar o imponer a esta empresa que contrate a un médico que necesita para poder dar ese servicio de UBI de transporte secundario entre el Hospital de Alcañiz y los hospitales de Zaragoza. Creemos que no es de recibo, llevamos un mes y los ciudadanos perciben una merma de servicios y eso también genera una angustia en los ciudadanos que no debemos permitir. Respecto al servicio de hospitalización domiciliaria, pues hemos querido también denunciar como llevamos meses donde la merma de personal al final ha abocado a que el servicio no se pueda dar y dos cosas importantes, por un lado, denunciar el hecho de que escuchemos que los usuarios no lo quieren cuando sabemos que no es verdad, todo depende de cómo preguntes al usuario cuando tú le ofreces un servicio. Hay que recordar a todos los ciudadanos que la hospitalización domicilio está dentro de la cartera de servicios del hospital con todo lo que significa eso, el hospital tiene que ofrecer este servicio, lo tiene que mantener, no lo puede dejar de prestar, no puede olvidarse de que hasta hace poco estaba prestando este servicio y lo que tiene que hacer es poner todos los mecanismos para ponerlo en marcha. Estar aquí fundamentalmente es en Alcañiz, forma parte de un sector junto con la zona de Caspe que abarca más o menos unos 70-75 mil habitantes. Entonces, el estar aquí ha sido para venir, para hacer aportaciones o consideraciones de dos aspectos muy concretos. Uno que es respecto al transporte sanitario urgente secundario y luego también al stand-by o supresión de lo que es la hospitalización domiciliaria. Eran esas dos cosas, entonces hemos venido a explicar cuál es la situación y qué es lo que opinábamos al respecto. Lo que tenemos que tener muy claro es si la salud es importante, si atender a la enfermedad en la urgencia de emergencia es importante de verdad. Yo considero que es lo más importante. Si preguntamos a los ciudadanos qué es lo más importante, pues te dirán, pues es atender a la urgencia de emergencia. Pero eso requiere unos medios adecuados y esos medios adecuados tienen un costo. Entonces, tenemos que tener muy claro, queremos que eso funcione realmente, queremos que el ratio de los 30 minutos aconsejable se cumpla. Pues bueno, si nosotros consideramos que sí, habrá que poner todos los medios necesarios. Lógicamente, el helicóptero es un medio, que hay un helicóptero en Zaragoza y otro en Teruel, que da un servicio, pero claro, son diurnos. Entonces, lo que pedimos es que los pueblos tengan unas helisuperficies y que el helicóptero tenga un servicio nocturno, con lo cual zonas o pueblos o situaciones o un politraumatismo en un lugar de difícil acceso, pues tengamos esa opción también.